Durante el fin de semana las comisiones de deporte e infraestructura del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena se dirigieron hasta Puerto Natales para constatar en terreno el avance de obras en ejecución como es el polideportivo y la piscina semiolímpica que presenta ya un avance de un 40%. El polideportivo es un recinto que es el más importante de la región. Las goteras que pensábamos que íbamos a encontrarnos fueron tantas, la municipalidad se ha preocupado, queda un solo sector conflictivo que lo pudimos comprobar con toda la lluvia esa noche. La piscina que va a ser un todo del complejo deportivo está en un 40% de avance, hubo problemas que tenían en la mecánica de suelo pero con un incremento que le dio el Consejo Regional se solucionó. De igual manera, los consejeros hicieron un recorrido al proyecto Senda de Penetración Río Follenberg, Río Pérez, en donde resaltaron el avance de la obra. Le digo que es una obra maravillosa, una obra que también costó cerca de 18 mil millones de pesos, 18 mil 800 millones de pesos. Y esta es la segunda etapa que ellos esperan terminar, yo calculo que un año más se irá a terminar, porque en estos momentos hay días que alcanzan a tener 100 metros diarios que pueden hacer. Los montos aprobados para el recinto polideportivo de Puerto Natales a la fecha alcanzan un total aproximado de 6 mil millones de pesos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El CORE planea continuar con este tipo de visitas a todas las comunas de la región para fiscalizar las obras que se encuentran en ejecución y así evitar problemas técnicos o judiciales de las mismas.